A un año del asesinato de Esteban Fernández, de Brian también, como muchos de sus amigos lo llamaban quizás por su segundo nombre, trabajando en el supermercado que está aquí muy cerca mío, saliendo de su jornada laboral y una vez finalizado su turno de trabajo, encontrarse con aquel ladrón que le propinó un puntazo para acabar con su vida. Un año después, con algunos avances en la causa, hoy una causa que según lo que nos decían familiares está un tanto estancada, podemos decirles que han llegado aquí para manifestarse, para poder pintar una estrella roja en homenaje a Esteban. Estamos aquí con su hermana, con la esposa, para poder dialogar acerca de lo que va a ser este acto y sobre todo cómo está la causa, porque recién fuera de micrófono me dejaste impactado con esto que me decías, ¿no? ¿Quedó estancada? Muy bien, desde agosto la causa de alguna forma está estancada. Mi cuñado, Joel, llevaba la causa adelante con un pedido potente de justicia el año pasado y él le tocó atravesar por un cáncer y hace cinco meses que perdió la vida. Y bueno, desde agosto yo voy a preguntar toda la semana para que nos den los adelantos de cómo va la causa, para que nos den las pruebas, todo lo que tienen ellos en estudio para que sea la sentencia. Me hablabas de Joel también, fue quien en el peor momento, que fue cuando se conoció todo el caso de Esteban, fue uno de los principales voceros. Sí, él fue el principal vocero, el que pidió justicia con mucha fuerza, él incansablemente, su accionar fue incansable, sí. Lamentablemente perdió la vida el año pasado. Sí, lamentablemente le tocó atravesar por un cáncer y perdió la vida. Y bueno, nosotros acá estamos firmes en nombre de Esteban, pidiendo justicia, y en nombre de Joel también que pedía justicia por su hermano. Cuando hablamos de una causa estancada, ¿cómo lo sienten ustedes, como familia, un año después? Una gran cantidad de personas también que se han movilizado hasta aquí. Y bueno, nosotros primeramente estamos muy tristes, sentimos muy impugne toda esta situación, sentimos como que los robos, la ciudad sigue siendo víctima de la violencia, y las penas son muy bajas, y seguimos víctimas de esta ciudad, que nosotros los ciudadanos estamos a la buena de Dios prácticamente. Cuantos rostros conocidos, ¿no?, también, que van marcha tras marcha, que de alguna forma se apoyan entre ustedes también. Sí, sí. ¿Está la mamá también de los chicos de Esteban y de Joel? No, la mamá falleció de muerte natural hace muchos años, sí. ¿Qué familia les han acercado? La familia directa son la abuela, que es una persona mayor, su tía, sí. Es impresionante la fuerza también que tienen como familia. Sí, hoy estar acá tiene el doble de peso que el año pasado, porque la causa está estancada, y porque son dos personas que ya no tenemos. A raíz del accionar tan violento del asesino, mi cuñado de la tristeza se enfermó y tuvo que padecer de su enfermedad. ¿Me podés acompañar a acercarnos con la familia para saber quiénes son cada uno? ¿Quién no sabe si quieren hablar? Bueno, vamos a mostrarlos, aunque sea para poder mostrar que están aquí. Iván Giselle lo decía, aquí su esposa, un año después, de una causa que de alguna manera está estancada. Empiezan a llegar también excompañeros, excompañeros de Esteban, que al día de hoy también con sus uniformes de trabajo vamos a acercarnos para poder dialogar con alguno de ellos. ¿Ustedes como familia quieren hacer algún testimonio? Bueno, chicos, lo que estamos observando en este momento es la llegada de sus excompañeros. Sí, ellos nos prestaron todo su apoyo, la cadena de la reina también nos dijo que los iban a dejar ir saliendo por sectores, siempre se estuvieron atentos a la causa, sí, siempre apoyo. Es una gran cantidad de personas las que se está acercando, claro, una vez que se enciende la cámara, inicia formalmente este acto. Le voy a preguntar a ellos también, ¿cómo están a un año sin Esteban? Chicos, estamos en vivo para Telenoche, se han acercado aquí, un lugar donde van a hacer este homenaje para Esteban. ¿Cómo están ustedes como excompañeros a un año de su fallecimiento? Sí, la verdad que todavía triste, triste porque no se entiende todavía muy bien qué es lo que pasó. Estaría bueno que se esclarezca, todavía esperando justicia, pero bueno, siempre todavía saliendo con miedo, porque sigue, sigue esto, sigue, y no se ve mucha, una actitud positiva, sea quien sea que se tenga que hacer cargo. Pero bueno, seguimos, vamos a tener que seguir, pidiendo justicia, movilizando, estando presente. Porque esto también que vos decías es importantísimo. Al día de hoy, tomando a Esteban como un lamentable ejemplo su caso, pero que también resuena en cada uno de ustedes en su día a día y en su salida del trabajo. Y la verdad que sí, es una cosa de todos los días. Salir a la calle, salir a las nueve, nueve y media, diez de la noche, no saber si vamos a ver a nuestros familiares, a nuestros hijos. Pero bueno, hay que salir a laburar, hay que estar. Lamentablemente salir con miedo es la que nos queda. Muchísimas gracias por su testimonio. El acompañamiento de sus excompañeros, la llegada de a poco es progresivo, de cada uno de sus familiares, de amigos, de vecinos, y también de un montón de referentes, de familiares de víctimas por la inseguridad. Aquí, a un año del fallecimiento de Esteban Bryan Fernández, están a punto de pintar sobre esta vereda una estrella roja para homenajearlo y para seguir pidiendo por justicia. Hoy lo decimos exactamente a un año de su asesinato. Atentamente el relato y las personas que recién hablaban con vos, Maxi, y un poco lo que dice este hombre, que fue compañero de Esteban Bryan, es lo que le puede pasar a cualquiera y en definitiva lo que le pasó a Esteban, porque primero veíamos recién imágenes también de la moto, de la moto que tenía, motos que le arrebataron, le robaron, pero él siguió adelante, intentó volver a juntar dinero para comprar la moto, empezó a movilizarse en bicicleta y le roban la bicicleta, pero no solo le roban la bicicleta, le roban la vida. Es decir, que esto nos puede pasar a cualquiera, hoy se cumple un año y la sensación es que sigue pasando y que los ciudadanos no podemos salir tranquilos a la calle. Totalmente, y también choqueados, Maxi, por el dato que conocíamos en el relato de su viuda, esta otra persona que también, en el afán de la búsqueda de justicia, los cuerpos a veces expresan, ¿no?, todo lo que uno puede estar pasando en ese momento y lo expresó con esa tremenda enfermedad que también termina quitándole la vida. Una familia verdaderamente no sesgada y marcada por lo que es, en este caso, una tragedia, por poder decirlo de alguna manera, verdaderamente es un dato que también nos ha choqueado bastante, Maxi. Sí, fue un efecto colateral que impactó a la familia, fue una de las principales consecuencias, porque cuando hablamos y nos acercamos muchas veces a las víctimas de la inseguridad, sobre todo aquí en la ciudad de Rosario, porque ya son rostros conocidos y con los que convivimos prácticamente semana tras semana en marchas, manifestaciones, es eso, no es solamente, y esto no es menor, pero no es solamente el fallecimiento de la persona y de la principal víctima, sino también cómo afecta a cada uno de los familiares, cuántos rostros que se dejaron de ver en las marchas, que eran madres, padres, hermanos, porque al día de hoy, y lo hemos contado en diversas ocasiones, han fallecido por tristeza, y este es otro caso, como el de Joel, su hermano, donde también tenemos que ver reflejada esta situación.